¡Cale! Bueno sí, perras, ahora sí que ya estamos con eso de los shows Todos hemos ido a shows y nos gustan Pues ya cuando uno está como morrillo, empiezas como que a buscar tu identidad Y empiezas a saber qué pedo, ¿verdad? Yo tuve la fortuna, como lo dijo, lo dijo Piney, Piney Express Este... Que lo dijo de que, pues sí, me tocó la fortuna de tener un hermano más grande Y como que te inculcara de cierta manera, pues, a música, ¿no? O sea, que te dijera, mira, esto es lo que yo escucho Y si te gusta, bueno, y si no, pues tú le hagas Te agarras Sí, pues había rolas que me gustaban de las que escuchaba mi carnal Y me acuerdo que de repente, me llevaba a... Me empezó a llevar toquines muy morro Tengo un recuerdo, este... Ahora sí, de que, pues no era como lo que más me gustaba Pero era lo que tenía Yo fui al festival de la Feria Nacional de... La Feria Nacional, eh A la Feria de San Marcos de Aguascalientes, ve Y pues se pone, pues tú sabes Mucho, mucho de tomar que hay Y se pone muy bien, güey Es estos días, es estos días Sí, sí, ya justamente en abril, mayo Pues yo me lancé con mi carnal Y dijimos, ok Everybody's in the control, feel alright Y ya vamos Y pues, güey, ya tenía que tenerla Hace unos 12 años Y yo no entendía que estaba pasando, güey Ya llego Y cuál era la sorpresa, cabrón Pues que había un pinche... Primero, para empezar Salió una banda que se llamaba Sur Violeta Yo no los conocía Pero son old school De aquí de Guadalajara Pues yo los vi Y fue como, ah, pues... Pues está chido, ¿no? Después de eso, cabrón Sale Susana Zabaleta Mi novia Mamacita Susana Zabaleta Antes de que tuviera su programa Y todo ese pedo Este... Pero yo la veía, güey Y hipnotizado, cabrón Yo viéndola y cantando la morra ópera Y canta, cabrón, eh O sea, déjame te digo O sea, hasta ver el show en vivo Sabes tú qué pedo Después de eso sale Serso Piña ¡Ah! Mi primo, mi primo Mi primo, mi primo El primo del Paine Y sale con su acordeón La chingada Pues güey, 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 güey Estaba de moda el gran silencio Y pues yo ¡Ja, ja, ja! A huevo, a huevo, güey O sea, te estás entendiendo Y pues está Se está poniendo chido todo eso Pero Después de eso, cabrón ¿Quién cree que salió? A mí se me hace que va a ser algo muy guano Pero... No, no, no le va a gustar Pero a mí me gustó Yo no era de que... Yo no conocía Bueno, conocía a Jarape de Palo Pues acá, güey Pero los vi en vivo Y en vivo, güey, tocan bien, cabrón ¿Hablas del beso de la flaca? El beso de la flaca En vivo, güey, puta, güey Yo nunca los había visto Y la verdad es que se había... ¡Pachanga! ¡Pachanga! Sí, una pachanga Y se echa en luz de media hora Y... ¡Ja, ja, ja! Y todo así Y yo veía al guitarrista y decía ¡Ven, güey! Es que ese güey sí está cabrón, güey Yo quiero tocar igual que ese güey Pero bueno Pasa el tiempo Entro en la secundaria Mi carnal pues se migra a otro lado Y pues ahora sí me tocó Ahora sí como Rázquese con sus propias uñas Y usted Hágase bolas con sus grupos Bueno, mis amigos de la secundaria Escuchaban, eran metaleros Metaleros Primus Primus, no, metaleros ¡Primus está horrible! Primus está perro, cabrón Me voy a escuchar a Primus El prodigio del bajo En el pueblo nos hacían como que tantos toquines, güey Y de repente había uno que otro Y así me acuerdo que había un toquín de porno bor, cabrón Muy clandestino, muy clandestino Era en una... Es una casa, güey En el garage La banda se llamaba Anorectal Pertuberance ¿Y siempre? Güey, siempre he pensado que inventas el nombre Pero como cuando la historia lo dices igual ¡Güey! ¡Que existían! ¡Claro que existían, güey! Yo dije, ¿qué es más medos, güey? O sea, yo en el pedo Este, ya llego Y veo, güey Que los güey Para empezar, el gore Es este... Para ustedes que si no conocen el gore Es como... ¿Qué puede ser? Como hablar de puros cochinados Te mato Y cuchillos en la panza Sacatripas Y no sé qué ¡Pero, pero! Es una cosa fea Y ahora imagínense porno, gore Son puros ¡Uuuu! Acá, güey! Y esos güeyes salieron vestidos de enfermeros, güey Me acuerdo Con su pinche cubrebocas Este, el... Como de carnicero ¿Cómo se llama? Una manta O como un... Un mandil Un mandil Un mandil lleno de sangre, güey Y empiezan a inventar una cabeza, güey Una cabeza de puerco Esto es real ¡Este, güey! Güey, imagínense Si te cae esa cabeza en la cara, güey Se te... Se te arruina la vida Se nos acaba la carrera, perrazo ¿Ya? ¿Y ya? Cayó Y la empezaban a patear todos, güey Y se bajando en el baño Una cosa fea Desde ahí descubrí que el gore no era para mí ¡Ja, ja, ja! Me sirvió ¿Me sirvió tu lugar? Me sirvió Me sirvió para saber que el gore no era para mí Pero fue una bonita experiencia que... Que pues me tocó en la secundaria De mis primeros toquines Pasa el tiempo Y yo dije Ok, yo ya quiero ver a bandas que me gusten, cabrón Me vine a ver No sé si se acuerda usted Que había los famosos Zapopún ¡Sí! ¡Sapopún, güey! ¡Era festivales! Era un gran festival que se hacía aquí en Guadalajara Este... En Zapopan, pendejo En Zapopan Y el incidente a mí me mamaba de morro, güey Dije, ¿cómo no? Yo voy a ir a ver Y fue un gran cagadero, güey Y se armó un gran despite Y... ¡Muñen, are... Al sol, azar, quedarme, mierda! Hubo un evento aquí Muy famoso Que se llamaba Motorroquer Mi novia, Hailey Williams Mi novia, Hailey Williams Fui Y era un gran, este... ¿Cómo se dice? Pues había grandes artistas, güey Estaba Nine Inch Nails Estaba en Stone Temple Pilots Fatboy Slim Fatboy Slim, güey No mames Fue una gran pachanga Y fue... Y estuvo Paramore, cabrón Y yo me acuerdo que este Fui con un amigo que... Que, que, este... Se llamaba Alex Y a, este... Dio, lo tengo en su Santa Gloria A mi amigo el Alex Fumos él y yo, güey Porque él tomaba fotos de conciertos Y me dijo, güey Este, me invitaron, vamos Y pues yo, a huevo, pues vamos Yo te ayudo Dígame, ¿cuántas fotos crees que sacamos? A mi se me hace que como Cuando tú y yo vamos a tomar fotos Sí, exactamente Cero Cero fotos Pero pues yo fui, güey Me la pasé bien perro Me puse bien borracho, güey Y se puso una cosa bonita, güey Verá Los shotgun Everybody In the control In the control Kisses In your pussy Pasa el tiempo Pasa el tiempo Pasa el tiempo, perro Si, es como si nada Hijo de tu puta madre Como si no te hubieras hecho La gran gracia, pendejo Pues no, pendejo Bueno, y ya pasa eso, güey Entro a trabajar un canal Local De aquí de Guadalajara Que se llama 8TV Que por cierto Fue mi escuela Aparte de mi escuela O sea, yo aprendí Porque pero su licenciado Me dijeron Va a haber un concierto De escape ¿Quiere usted ir a grabar? Como no Yo voy, yo los entrevisto Pues ya nace No me una hay nada Tras esa línea Que separa el bien del mal Mi pueblo se llama miseria Y no conozco La palabra libertad Y bien bella, güey Este puto, güey Llenaron el pinche Calle 2, cabrón Cuando tocó entrevistar Al Gran Silencio Que estuvo chido, güey No se me olvida Que Al Gran Silencio Yo los entrevisté Y les pregunté a los güey De que, pues güey Cuando estás morrón No haces entrevistas perras No haces entrevistas perras Y mis entrevistas eran Pero a mí no se me olvidó Que yo le dije ¿Cuánto tiempo tiene Tocando Al Gran Silencio? Me dice Me dice uno de los que canta Al Gran Silencio No me acuerdo de sus nombres Me dice A ver, ¿cuántos años tienes Este, carnal? Y ya le digo Pues en ese tiempo No sé Tenía unos 18 Por ahí Y me dice Uh, compa De que yo le digo Del 90 Y me dice No, compa Cuando usted cantó No, cuando usted nació El Gran Silencio Ya estaba sonando Y muy verga Pues dije Bueno Ok, ok, ok Hay un festival Muy importante Aquí en Guadalajara Que se llama El 212 El 212 Y yo fui, güey Porque me acuerdo Que iba a estar División Hijo de Me arrestaron Me arrestaron Y yo fui, güey A ver a División Y que resulta Que tocaron Todo el Extrañando Casa Muchos esperando Que cantaban a soñar Pues no, cabrón Es que era el aniversario Era el aniversario Pues güey Iban a tocar El disco más precioso De División Que los tengo aquí En mi corazón Mi Javier Le Aquí lo tengo bien guardado El Capital Pero bueno Ahora sí que Pues esos son algunos De mis anécdotas De shows Que me acuerdo Que me hayan marcado ¿Cuál fue el mejor? Vayan y comentenme Aquí abajo ¿Cuál ha sido? ¿Cómo era? ¿El mejor show? ¿El mejor show? Y el último al que han ido Vayan y comentenme Aquí abajo Yo quiero ver Yo quiero ver Y les voy a comentar ahí Si estuvo pero el show Que fueron ustedes O no estuvo perro Si te lo dicen Algo de los shows Con shows De los shows Con a mí No me va a cobrar Se va a borrar este comentario Una vez vio a Vicente Gallo O sea Pero vayan al Instagram También Porque hay mucha foto Que estamos subiendo Y pedazos Estamos haciendo por aquí Vayan al Instagram Y mucha foto amarillista Vayan y síganos Y pues también Ya que estamos ahora sí En el Instagram Vayan al Twitter Al Twitter Que estamos haciendo por aquí Vayan y síganos Que estamos siempre pendientes Ahí Nos gusta estar face to face Con ustedes Y pues ya Ahora sí Que no me queda más Pérez de la visita Y esa gorra aquí Está muy buena Miren Estas son de Brain Facts Muchas muchas gracias Brain Facts Pero las gorras Pueden Pueden ustedes Pedirlas A 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 ¡Gracias!